Música Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general Ellos querían que yo los viera Al momento de levantar la mirada veo que uno de ellos me tomó una foto y me hace una seña de... como que quiero, ¿qué pasa? Estaba en el Instituto Federal desde el 9 de junio para escapar del acoso y las amenazas que vivía en Veracruz Estaba con la mayor cantidad de periodistas asesinados en el país Corte, señor Todos sabemos quienes andan en malos pasos Y estamos hasta la madre de los crímenes de Estado Desaparecieron por sanas, presos políticos y asesinatos a los periodistas Desaparecieron por sanas, presos políticos y asesinatos a los periodistas Desaparecieron por sanas, presos políticos y asesinatos a los periodistas Desaparecieron por sanas, presos económicos y asesinatos a los per derechos çok En donde ciertos días llovieron fuegos de sangre y rostros Y el silencio de muchos muertos enterrados en la neurona de la historia